Oración a la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Virgen María, Madre de Dios, gracias por permitirme compartir un día más a tu lado. Señora mía, ahora me dispongo a empezar el día lleno de reflexión, de fe y esperanza. Te pido me des tu santa bendición maternal y tu divina protección. Gracias porque con tu gran amor hace que se experimente tu gran piedad y tu protección en todo momento. Esta mañana, Madre bendita, te pido que me des mucha prudencia para vivir, sabiduría para poder decidir bien y humildad para siempre querer agradar a Dios con mis palabras, pensamientos y obras. Santa Madre de Dios, Reina Celestial, ayúdame a vivir este día con mucha paz y tranquilidad. Que las penas no hagan que mi ánimo caiga. Aparta de mí, oh Madre, las enfermedades, sufrimientos y dolores, el infortunio, el abatimiento y la desesperanza. Oh Virgen María, que tu amparo y tu inmenso amor acompañe en esta mañana a las personas que iniciarán el día con una carga pesada, con algún problema de salud, problemas económicos o problemas en sus hogares. Virgen milagrosa, sana sus cuerpos y sus almas. Aumenta nuestra fe y mantén firme nuestra confianza en el poder y el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, quien ha dado su vida por nosotros para salvarnos del pecado. Madre, mi siempre Virgen María, sabemos que tú también padeciste la muerte de tu Hijo al pie de la cruz. Enséñanos a amarlo con ese mismo amor y a obedecerlo. Dulcísima Madre Celestial, Santa Virgen María, derrama tu paz y tu bondad en el mundo entero. No permitas que el mundo caiga en la indiferencia, que quedemos en las sombras y perdamos la esperanza. Hoy quiero pedirte también por mi familia. Protégelos en todo momento. No permitas que pasen necesidades y guárdalos de los peligros y enfermedades que hay en el mundo. Toca mi corazón, amada Madre, Reina del Cielo, para que pueda comprender los planes que Dios tiene para mí, los acepte con obediencia y humildad, como lo hiciste tú, Santa Virgen María. Que tu mirada no sea parte de mí en este día. Que tu protección y amparo me guarde de toda enfermedad, peligro o acechanzas del maligno. Madre preciosa, ahora me dispongo a empezar el día. Tengo la confianza de que escuchas mi oración y que me concederás un hermoso día. Guíame y condúceme por los senderos del bien. Todo esto te lo pido en el nombre proderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.